Toma, es el canto de un buen señor, la vida es así. Los vasos sanguíneos de un cuerpo humano. Su superficie, 700.000 metros cuadrados. Su longitud, más de 100.000 kilómetros, siete veces el diámetro de la tierra. Y cada día, 100.000 latidos del corazón para propulsar y mover la sangre que circula por ellos. La sangre, es decir, la vida. La sangre, el plasma sanguíneo y 5 millones de glóbulos rojos. 700.000 glóbulos blancos y 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Vamos! ¡Ah! Todo en orden, teniente. Desde la tercera edad, un poquito más deprisa. Un poco de respeto con los viejos trabajadores, ¿eh? ¿De acuerdo? Tiene razón. Emo, para estar tan gordito, no pareces muy animadillo. A mí, el gas carbónico que transportamos me mata. Me siento muy oprimido. Mira qué mal respiro. Pues yo me siento muy bien. Pues hija, yo prefiero transportar oxígeno. ¿Es tan puro? Por favor, un poco de paciencia. Estamos llegando al pulmón. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me hace cosquillas! A mí no me gustan esos viejos. ¡Lárgate, bicho! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! 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 No sabía que esos bichos fueran peligrosos Pronto aprenderás, hija mía, a desconfiar de los extraños De todo lo que no seas tú misma Afortunadamente, nuestra policía vigila Ya no hay nada que ver ¡A trabajar! ¡Circulen! 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 Estos pulmones son un aburrimiento Ya verás como pronto tendremos aire puro oxígeno Y te sentirás feliz, Emo ¡Aaah! 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 ¡Vale! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué bueno es el oxígeno! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Gracias! Reconoceréis que la vida de un glóbulo no es vida. Tienes razón. Hacer cuatro mil veces al día el mismo trayecto es un aburrimiento, ¿no? A mí no me aburre hacer eso durante trescientos sesenta y cinco días. Tantos días son muchos días. Oye, ¿no serás tú del sur de la médula, por casualidad? Y no llegarás a vivir mucho tiempo, hijo. Quizá también sus cosas buenas, ¿no crees? ¡Ay, qué buena pinta! ¡Círculen, círculen! ¡Uy, perdón, señor agente! Es que no le había visto. Se necesitan provisiones de azúcar. Llamando a las células. Nos falta azúcar. Enfíen reservar. ¿Ha sido yo quien ha hecho eso? Por supuesto que no, pequeña. Todo el sector está así. Nos hace falta azúcar. ¡Corto! Hay que ver esos jóvenes. Qué imprudentes. Carecen de la menor organización. En mis tiempos sabíamos arreglárnoslas bien. En fin, vamos. Llamando al almacén. Llamando al almacén. Envíen reservas de azúcar. Llamando al almacén. Os voy a dejar, muchachos. Mi viaje se acaba aquí y ha llegado mi hora, pero no os pongáis tristes. Este es nuestro destino, cien días de vida, ciento veinte a lo sumo. Es toda una existencia y el bazo es nuestro lugar de reposo favorito. ¡Hola! Me parece, compadre, que voy a hacerte compañía yo también. Y yo también. Sí, y yo también. ¿Pero qué va a ser de nosotros si todos nos abandonamos? Si casi ni podemos todos con el trabajo. ¿Sabes cuántos de nosotros volverán a hacer? Dos millones por segundo. ¿Dos millones por segundo? Maestro, le queremos tanto, le vamos a echar mucho de menos. Sí, nos encantaban sus consejos y opiniones. Sois muy amables, pero volveré, os lo prometo. Adiós, muchachos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención, exceso de gas carbónico! ¡Orden de acelerar la respiración! ¡Ánimo, valor! ¡Vamos hacia el pulmón! ¡Nos vamos a librar de todo esto! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! Nada que señalar, teniente Ya empiezo a cansarme, chicos Además, me falta oxígeno A ver, vosotros, estáis aquí para trabajar y vuestra misión es la del transporte ¡Vamos, moveos! ¡Mira esta carga! Es verdad, yo no creo que seamos bestias de carga Ateneremos el ritmo, eso hará reforzarnos Es inútil Nos las arreglaremos sin eso Servicio de limpieza Ya vale, está bien, el pulmón ya no está lejos Lo conseguiremos, activad la circulación ¡Venga! ¡Vaña! Grupo sospechoso, envíen una patrulla urgente Llamada a las unidades del sector Elementos sospechosos Solicitamos intervención inmediata ¿Eh? ¿Quién es usted? Sea quien sea Su identificación, por favor Me gustaría ver su tarjeta, HL ¡Mirrobios en el sector! ¡Acudid rápidamente! ¡Acudid rápidamente! ¡Vamos! ¡Ay, joder! ¡Ay, ay, ay! ¡No tiréis! Podríamos herir a los nuestros ¡No tiréis! 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 ¿Estás bien, muchacho? Pues claro, las he visto peores. Esos miserables no dan la talla pura rutina. Operación terminada con éxito. Envíen servicio de limpieza. Se acabó, deprisa, por favor, circulen. Se acabó, circulen. Adiós. Hasta la vista. Adiós. ¡Venga! ¡Achís! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Cuidado! ¡Nos atacan! Interferón de la célula 4717 ¡Nos han atacado unos virus de la gripe del tipo B! ¡Transmiten información! Ahora mismo lo hago ¿Qué ocurre ahora? Interferón de la célula 4714 ¡No dejan de atacarnos! ¡Transmitan información! A todas las células ¡Mensaje a todas las células del sector 4000! ¡Orden inmediata de movilización! ¡Vamos! Ataque de virus tipo B en nuestro sector Todas las defensas anticuerpo A las líneas de protección Oiga, la policía, oiga El 17 de la policía Nunca están cuando se les necesita ¡Pregunto por la policía general del cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Nos necesitan! ¡Vagonetas macrófagas al sector 7! Oiga, vagonetas macrófagas al sector 7 Nosotras, señora Nosotras nunca hacemos nada emocionante Pues claro que sí Sois muy útiles Mirad, sin vosotras La circulación hace un momento Podría haberse bloqueado por completo ¿No habrían ido por otra vía? En cualquier camino tendremos siempre necesidad de vosotras Creedme, amiguitas Os lo aseguro Hasta la próxima Policía general del cuerpo Llamo a la policía general del cuerpo Pero bueno, ¿qué estarán haciendo eso? Aquí la teniente Kira de la policía general Le escucho Vaya, ya era hora Ya he observado que no está nunca en su puesto Cuando la necesito, ¿no? Aquí célula 4715 Invasión viral en el sector Vayan pronto Aquí el capitán Pedro Mensaje recibido Ya vamos ¡Rápido! Preparados Listos para el ataque ¡Rápido! ¡Gracias! Orden a las células fagocitarias que procedan a la destrucción inmediata. Pero bueno, ¿qué esperáis vosotros para intervenir? ¿No os dais cuenta de que la situación es seria? No hay un momento que perder. Tú y tu infantería polinuclear estableceréis contacto con el enemigo y en mi señal atacáis. Usted, teniente, con las unidades linfocitas diríjanse hacia arriba y lance sus paracaidistas anticuerpos. Nosotros y la artillería láser nos quedaremos de reserva. Demos nuestra posición al alto mando. Bueno, ahora en marcha. Los polinucleares adelante. Y ninguna piedad con esos sanguinarios. Se permite en toda clase de tretas. ¡Adelante! 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 ¡Ah! ¡Aón! Sí, coronel, hemos identificado al enemigo. Son virus de la gripe tipo B. Lo haremos lo mejor posible para acabar con ellos. Son viejos conocidos nuestros, sabemos cómo combatirlos. Estamos vacunados. Bien, buena suerte, capitán. Bueno, le toca a usted, teniente. Su misión es proteger a las células que permanecen intactas para que el enemigo no pueda atacar y multiplicarse. Comprendido, capitán. A todas las unidades de intervención, operación anticuerpos, código conocido, objetivo protección de las células intactas, llamando a los anticuerpos. Jefe Metro, ¿sus tropas están dispuestas? Supongo que bromea. Vaya una pregunta tonta. Están dispuestas de sobra. Con el tiempo que hace que estamos esperando que pase algo. Basta, Metro. No es momento para quejas. Le ruego que responda claramente a las preguntas que le hago. Su misión, proteger a las células. ¿Sus defensas son las apropiadas para ese enemigo? Están entrenadas para combatir. Entonces, adelante. Nos toca a nosotros. Vamos a divertirnos un poco. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Seguidme! ¡Hola! ¿Ya estamos aquí? ¿Qué tal por su sector, teniente? Vaya, podía haber sido mucho peor, mi capitán, pero ya lo veo usted. Rutina. ¿Noticias, teniente? Su multiplicación es demasiado rápida y nuestras tropas comienzan a debilitarse. Necesitaríamos refuerzos para poder contenerlos. Nos las tenemos que arreglar nosotros solos, teniente. El cuartel general nos ha confiado esta misión y no podemos defraudarles. Sí, capitán. Y lo conseguiremos. Solo es una lucha callejera. De todos modos, aconsejo la mitosis. Eso duplicará nuestras fuerzas. Que su unidad esté dispuesta, teniente. Y suerte. Preparad artillería de entretenimiento. A todas las unidades polinucleares. Orden a todos los que puedan romper las líneas enemigas y hacerlas retroceder. Ejecución inmediata. A todas las fuerzas de policía. Glóbulos blancos, polinucleares y linfocitos. Operación a mitosis cuando yo lo diga. Ejecución. Ejecución. No perdamos más tiempo. Desdoblamiento. ¿Y ahora qué esperáis? ¡Adelante! ¡Adelante! Trayo láser con toxinas, pero apuntad bien al enemigo. Y cuidado con los nuestros. ¡Venga! 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 No lloréis. No estéis tristes. Así es la vida de un glóbulo blanco. Después de todo, es apasionante, pero breve. Y se renueva continuamente. Nos volveremos a ver seguro. Circulen, circulen, circulen. Se acabó. No hay nada que ver aquí. Ya me encuentro mejor. La vida es así. Es la alegría y es el dolor. Una flor que se abre en el centro de tu alma. La vida es así. La vida es así. La vida es así.